El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, falleció este viernes en paz en el castillo de Windsor. La muerte ocurre a sus 99 años, según el palacio de Buckingham. Cito, con gran tristeza, su majestad, la reina, anuncia la muerte de su querido esposo, su alteza real. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, lee un tuit de Arroba Royal Family. Su alteza real falleció en paz esta mañana en el castillo de Windsor. Agregan una foto en blanco y negro del príncipe Felipe acompañada con una comunicación. It is with this sorrow that His Majesty the Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness the Prince Philip, duque of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. Que en paz descanse. Que en paz descanse.